Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta. Bueno, ya estamos en la recta final. De hecho, mañana tenemos el ensayo en la Avenida Independencia. Aprovecho para comentarte, de las 18 hasta las 22, donde los comercios van a estar abiertos, donde la gente que compra en los comercios va a poder canjear entradas para los carnavales. Y además, las 6 comparsas van a estar haciendo los ensayos. De alguna manera esto lo hicimos porque como nosotros tenemos que cortar la avenida allá a partir del viernes y les generamos ciertas molestias a los comercios, entonces mañana vamos a hacer una jornada para tratar de que incrementemos las ventas y sumar a las familias zunchalenses, que puedan ir con los chicos y que empiecen a vivirla previo a lo que va a ser el carnaval el día sábado y el día domingo. Sí, día sábado y día domingo, muchísimas expectativas, ya está prácticamente todo en marcha. Anoche ya hemos probado las luces, hoy estaban haciendo los últimos retoques, la avenida ya está en condiciones para que el día sábado y día domingo arranquemos con todo. No, te iba a preguntar, ¿desde dónde la avenida? ¿Se van a ocupar todas las cuadras? ¿Se va a cerrar como se hizo años anteriores? ¿Cómo lo tienen definido en cuanto al corzódromo en sí? El corzódromo va a arrancar en Avenida Independencia, en la esquina, digamos, de Prevención, hasta Avenida Rivadavia. La cuadra anterior también se va a estar cortando, mañana se corta porque ahí va a ser una cuadra de ensayos y después también la vamos a estar cortando porque ahí es donde las comparsas se concentran, que es donde se inician los carnavales. El cierre va a ser en Avenida Rivadavia, el escenario lo vamos a tener en Independencia y San Martín, y también, bueno, los bares este año, la novedad que tenemos es que van a estar enfrentados. Las comparsas siempre nos manifestaban que era un inconveniente, que la gente se tenía que cruzar por ahí para ir al bar o ir al baño, así que los vamos a tener enfrentados para tratar de que no haya tanto movimiento en el corzódromo. Bueno, y las comparsas se van a presentar las dos noches todas, ¿son comparsas de Sunchales, hay algunas de afuera? No, este año por una cuestión, primero de presupuesto, y segundo porque el nivel de las comparsas de Sunchales es muy bueno, y realmente en la zona no encontramos comparsas que las puedan igualar o superar. Y esto lo vimos, y bueno, sobre todo cuando tenemos las reuniones con ellos y nos están comentando las cosas que están armando, ¿no? Con respecto a las comparsas, las dos noches van a estar todas las comparsas, van a pasar en distintos horarios. Destaco también que en las reuniones que hemos tenido, el nivel de compañerismo y solidaridad que hay entre las comparsas es muy bueno, que para nosotros realmente es gratificante. Ellos se fueron poniendo de acuerdo para que en algunos casos hay comparsas que tienen funciones en otros lugares, así que fueron acomodando los horarios, pero van a estar todas las comparsas. Y bueno, por supuesto, pintados chiquilines que es del liceo, que bueno, hace mucho tiempo que ya están trabajando, de hecho ellos ya están toda la semana ensayando en calle Rotania, así que bueno, va a ser una gran novedad también. Seguro. Y van a tener que bailen la calle o la presentación de los grupos que si sábado se presenta uno de los grupos, el domingo 2, ¿es para animar o es para que también invitar que la gente por ahí pueda tener continuidad en la noche del carnaval? No, la idea es que tengan continuidad en la noche del carnaval. El día sábado tenemos un solo grupo, porque bueno, los dos grupos principales los tenemos también para el día domingo. También es cierto que el día sábado la gente del OU tiene un acontecimiento muy importante, de hecho tratamos por ahí que los horarios que tienen ellos sean posteriores al cierre del carnaval, para que la gente por ahí pueda aprovechar los dos espectáculos, ¿no? Y sobre todo el nuestro, que también es para destacar, que son los precios de este año, 30 pesos para el día sábado, quienes quieran sacar los dos días son 50 pesos, y además precios muy populares también lo que corresponde a la cantina. Estamos hablando de 30 pesos un choripán, 30 pesos la hamburguesa, 30 pesos el copón de gaseosa, 10 pesos el vaso, o sea, son precios muy populares y tratamos de que pueda ir la familia, que nadie se quede afuera de los carnavales y que realmente sean muy populares. Bueno, sillas se van a estar vendiendo, el valor de las sillas es de 15 pesos, la gente de las comisiones vecinales van a estar trabajando en los ingresos y también en las cajas de los bares, y los bares van a ser atendidos por ajedrez y por folclore del liceo municipal. Con respecto a la espuma, la va a tener, como siempre, la gente del hospital. Nosotros estamos trabajando para que sean los únicos que puedan vender, primero porque es la espuma reglamentaria, y segundo porque es una acción benéfica, con un precio realmente muy bajo, de 20 pesos el pomo de espuma, y además, aquellos chicos que depositen en los tachos que tenemos destinados, les vamos a estar entregando un número donde van a participar de sorteos, que de alguna manera siempre lo hacemos para primero limpiar el predio y segundo para que por ahí no se provoquen accidentes involuntarios. La quema del rey momo, porque bueno, recordamos que no hay elección de la reina, pero lo otro que se hace como el cierre de las noches de carnaval. Este va a ser un carnaval temático, carnaval temático es porque se va a comentar el tema y la historia del rey momo, vamos a tener la quema del día domingo, y además va a haber una sorpresa con respecto al rey momo, que ya el día sábado vamos a tener un rey momo que va a tener una presentación, así que bueno, esa va a ser un poquito de una sorpresa y que también nos va a estar acompañando a las dos noches. ¿Y va a haber carrozas, carros, los taxis locos, este tipo de carrozas animadas? Carrosas va a tener una de las comparsas, que de hecho nosotros ya desde el municipio estamos trabajando porque necesitamos un tractor especial para que pueda hacer el ingreso de la carroza. Y en realidad al ser seis comparsas y teniendo en cuenta los horarios y que terminamos con baile, no pudimos este año al menos armar lo que es la parte de taxis locos, así que este año van a ser las comparsas y la carroza dura de las comparsas. Bueno, pero bien completo también y para pasarlo realmente muy pero muy bien. Así que bueno, la propuesta es acercarse sábado o domingo, recordanos desde qué hora, supongo que van a tratar de ser muy puntuales como para que también, a pesar de que en Avenida Independencia es más sencillo poder ver de uno o del otro lado las comparsas, pero para que tengan cierta continuidad, ¿cierto? Sí, seguro. Primero la invitación para mañana, de 18 a 22, todos aquellos que se quieran acercar, por supuesto entrada libre y gratuita, la posibilidad de recorrer los negocios del centro, comprar, canjear por entradas y ver el ensayo de las comparsas. Sábado y domingo a partir de la hora 21 a 30, por supuesto el tema de la puntualidad lo estamos trabajando con las comparsas porque, bueno, vuelvo a repetir, son seis, algunas van a tener una hora y cuarto para pasar y hay comparsas que van a tener entre 30 y 45 minutos, que eso, bueno, ya lo hemos establecido. Y por sobre todas las cosas, a la gente para que pueda llegar con tranquilidad, los dos puestos que nosotros tenemos están ubicados en lugares estratégicos para que no tengan que movilizarse tanto y la posibilidad también para que lleguen tempranos, compren la silla y se puedan ubicar. Aquellas personas que, como en otros años, llegan con sus sillones, pueden hacer ingresos sin ningún tipo de problema y además también vamos a tener las tribunas puestas en distintos lugares del corzódromo. Así que como para que se esté cómodo y se lo pase muy, pero muy bien. Seguro, esperemos con lo que el tiempo nos acompañe, pero estamos convencidos que sí y sobre todo esperamos a todas las familias que realmente sea una fiesta popular y vuelvo a repetir, el nivel de las comparsas de Sunchales es muy bueno, no es casualidad que estas comparsas son requeridas por distintos puntos, no solo de la región, tenemos actuaciones en Villa María, en Villa Nueva, en Las Varillas, así que bueno, esperamos a todos para que puedan disfrutar de los carnavales. Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta. ¿Cuáles brancas? Segura. Tanti sentar.